Pensamiento a mi padre, yo le tengo que decir Pensamiento a mi padre, él me tiene que oír Yo le canto a la vida, y le canto a la muerte Pensamiento a mi padre, hay que vivir el presente Sé que a veces, uno como padre, hace mucho sacrificio por los hijos Para que no falte nada en casa, pero descuidamos algo muy importante Ese algo que mueve el corazón, eso que le llamamos amor Espero ser demasiado inteligente, para que esto no suceda en mi familia Padre, han pasado muchos años esperando que en su vida haya algunos cambios Soy tu hijo el que te escribe, que te habla, que te dice Que las cosas materiales me han causado cicatrices Acostumbraste al cariño, dármelo con dinero Lo único que quería yo, un consejo, un te quiero Cuántas veces vi a mi madre, llorando por las noches Y usted andaba de farra, emborrachándose en el coche Mi madrecita, tantas cosas que ha aguantado Y si por ella fuera, se muriera a tu lado Cuántas veces me pegaste, muchas de ellas sin razones Padre, no te culpo, convivías con los leones Pero eso al mismo tiempo maltrataba tus semillas Eso me haría más débil y me aventabas a la orilla Te perdono, solo escucha esto Pensamiento a mi padre, yo le tengo que decir Pensamiento a mi padre, él me tiene que oír Yo le canto a la vida y le canto a la muerte Pensamiento a mi padre, hay que vivir en el presente Cuántas cosas me han pasado, unas veces he reído Otras he llorado, cuántas cosas me han pasado Unas veces he reído y otras he llorado Perdóname, por no ser quien tú querías Un gran cadete, un béisbolista y grandes ligas Porque fui rebelde, porque nunca me escuchaste A veces nada enseña, ni los golpes, ni el carácter Dime qué se siente tener ahora dinero Si todo te lo gastas con amigos pasajeros Hoy ya te olvidaste cuántos te fueron a ver Cuando caíste en la cama Yo lo sé, sí lo sé Primero mi madre y tu hijo te cuidaban Esto lo hice con el fin De que sepa que lo quiero Que no siempre en las borracheras Debe de salir que nos amamos La vida es corta, tenemos derecho a un cambio Si el día de mañana yo faltara Tengo tres hijos y espero usted de la cara por mí Uno nunca sabe No tenemos la vida comprada Pensamiento a mi padre Pensamiento a mi padre Yo le tengo que decir Pensamiento a mi padre Él me tiene que oír Yo le canto a la vida Y le canto a la muerte Pensamiento a mi padre Hay que vivir el presente Como siempre Draco White My Music Cannibalation Toma Estos son Sentimientos encontrados Cuando mi alma llora 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 Gracias por ver el video.